Lista de registro, bloqueo de carriles, consignas premeditadas y hostilidad hacia los medios, así fue la manifestación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, este martes por la tarde. En días anteriores, activistas y miembros de Morena, en apoyo a los trabajadores del IMSS, se manifestaron en la delegación de esta par estatal por la presunta venta de plazas que el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Sección 15, Gumercindo Mercado, realizó, además de las 84 denuncias ante el Ministerio Público que hay en su contra. Poner un alto a tantas calumnias a nuestro secretario general fue el objetivo de la manifestación a la cual Gumercindo no asistió, porque, argumentaron, estaba trabajando. Había pequeños grupos de trabajadores portando una playera roja y esperando a sus demás compañeros. Una patrulla de tránsito afuera esperaba las indicaciones para detener el tráfico, mientras personas con pancartas llegaban al lugar. De pronto, formaron una fina en la entrada al recinto, que dijeron era para registrarse. La fila se aglomeró, unos sobre otros se metían y había otros despistados que no carburaban para qué debían formarse. Al final, nadie supo cuál era la cantidad exacta del total de asistentes, pese a que sí hubo un registro. Una camioneta con una bocina grande ya estaba emitiendo música, al mismo tiempo que preparaban los micrófonos por los cuales los trabajadores encabezarían el discurso para expresar su apoyo a Gumercindo, como ellos le dicen de cariño. Vamos a realizar la manifestación aquí mismo, dijo una voz saliendo de un megáfono y las personas comenzaron a enfilarse y afinar su garganta para los cánticos creativos que vendrían después. Dos reporteras arribaron el lugar cuando una señora las quiso correr, argumentando que era propiedad privada, que lo que quisieran saber lo preguntaran allá afuera, pero no contestaría nada. Ellas no le hicieron demasiado caso, dado que no tenía facultad alguna para dar semejante orden, por lo que un compañero de la señora se le acercó y le dijo que ella contestara todo, apoyo total para nuestro secretario general. Al parecer, esa era la consigna premeditada que dirían durante toda la manifestación. Una trabajadora tomó el micrófono y dijo ante sus compañeros que Gumercindo era para ella un superhéroe, que todo lo que se ha dicho de él es por envidia y por hacer bien las cosas. Obstruyeron tres carriles del Boulevard López Mateos, dejando únicamente el de La Oruga Libre, durante más de 20 minutos, provocando la molestia de los automovilistas. Sus pancartas, discursos y cánticos se enfocaron en resaltar todo lo bueno que ha hecho Gumercindo, desmintiendo la venta de plazas públicas y aseverando que los medios de comunicación, partidos políticos y el gobierno no se metan en los asuntos internos de su sindicato. Por otro lado, en el municipio de Celaya, trabajadores del sindicato del IMSS marcharon en apoyo a Gumercindo Mercado. A la protesta asistieron sindicalizados del IMSS de varios municipios de la región Lajabajío, que comenzó a las 5 horas en las inmediaciones de la Clínica 49, ubicada en la calle Mutualismo, para después tomar el Boulevard Adolfo López Mateos hasta llegar al Jardín Principal. Cabe resaltar que la marcha provocó caos veal durante su recorrido por el Boulevard Adolfo López Mateos, pero lo demás se desarrolló de manera pacífica. Eugenia Macías, Zona Franca